Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar qué es lo que pasaba cuando completábamos el último objetivo del evento de Ralph. Conseguimos el traje de ropa cómoda de Ariel, pero primero les cuento que, bueno, me llevó bastante tiempo, entonces estuve cumpliendo algunas otras misiones secundarias de los personajes del evento. Por ejemplo, primero completábamos la misión de Vanellope por subirla a nivel 2, decía envía a Vanellope a tarea glitch, demoraba solo 60 minutos y miren, esta es la animación, ella se va transportando por el parque y cuando la completa nos dice ¡Ostras! Por un segundo pensé que veía un hexadecimal, ¡qué locurón! Si alguien sabe qué significa 56, 61 y muchos números más, que me lo diga, seguro que es una pasada. Ha sido tan divertido como cuando se cortocircuitó mi traducción, ni yo misma pude entenderme durante una semana. Al parecer, puedo traducir Bésame el trasero perdedor en 5 idiomas diferentes, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? También teníamos otra misión secundaria de Calhoun, decía tarea Irn Island, demoraba 4 horas, y al completarla nos dice, misión cumplida, bajas, una. Un solitario patito espacial que dio su vida para que sus camaradas pudieran estar limpios. Un verdadero luchador hasta el final. ¡Qué divertido! Me encanta cuidar de los niños. Y ahora sí, ya habíamos logrado juntar todos los requisitos para la ropa cómoda de Ariel, y lo que más me costó juntar fue la ficha de la tela de Ariel. Bueno, esa era legendaria y casi nunca la daban, pero bueno, enviamos a todos los personajes todo el tiempo posible para conseguirla. Y ahora solo teníamos que esperar 60 minutos y ya la recibíamos. Este es el momento en que cambiamos su disfraz y nos dice, Siento llegar tarde, Cenicienta. Seguro que piensas que llevas esperando años, pero he recibido tu mensaje. He preguntado a todos mis conocidos si alguien tenía algún chisme que pudiéramos utilizar y me han dado esto. Oh, una herramienta de depuración de Sotfua. Es estupendo, Ariel. Descubramos cómo funciona. La verdad es que me encantaría. Y enseguida nos aparece esta imagen que dice, gracias por participar en el evento Romper Ralf. Allí podemos ver a Vanélope bien de cerca. Y por detrás están las cuatro princesas con su disfraz de ropa cómoda. Se ven muy lindas juntas. Ya quiero tener a todas y todas las princesas con este disfraz. Y bueno, de fondo podemos ver la atracción del vestidor de las princesas. Y bueno, así es como completamos el evento de Ralf. Por acá tenemos a Ariel caminando por nuestro parque en su traje de ropa cómoda. Miren el cabello de Ariel. Está precioso. Y bueno, acá está más de cerca. La pueden ver de frente. Miren cómo festeja. Está muy linda. La verdad me gustó. Como les decía, creo que ella es la que más me gustó de las cuatro princesas que agregaron en la actualización. En sus trajes de ropa cómoda. Y allí en el costado pueden ver las misiones que Ariel puede cumplir teniendo puesto este disfraz. El primero nos dice comparte consejos de accesorios para el pelo. Demora dos horas. Pero después tenemos otra misión que para eso debemos subirla a nivel 10. Y dice el valor del artilugio. Yo en este momento la tengo en nivel 9. Y me han contado además un dato súper interesante. Que al igual que como ya habíamos visto con otros personajes. Cuando le cambiamos el disfraz por uno diferente. La bienvenida cuando la subimos de nivel delante del castillo también cambia. Y bueno, yo el resto de las princesas ya las tengo en nivel 10. No voy a poder ver esa bienvenida. Pero Dariel sí porque bueno, me falta subirla a nivel 10. Así que en ese momento la voy a tener con este disfraz. A ver cómo es la nueva bienvenida. Y ahora sí, con el evento finalizado. Ya sin preocupaciones, sin apuros. Enviamos a otros personajes también del evento. A seguir cumpliendo esas otras misiones secundarias por subirlos de nivel. Como les decía al principio. Por acá tenemos a Yes. En una misión que decía saca lo mejor de ti. Envía a Yes a vuelta al trabajo. Demoraba 8 horas. Y para eso va a la atracción Bustub. Y cuando termina esta misión nos dice. Ja ja, hoy estoy que lo parto. Acabo de fichar a una célebre VTuber en exclusiva. Es una buena chica. Aunque el traje de marinera está demasiado visto. Y no me hagas hablar de mi nuevo canal de misión. Te avanzaré algo. El año que viene se llevarán los cuentos de hadas macarras. Bien, no veo ninguna infracción de las condiciones del servicio. Menos mal, coleguilla. Y completamos otro mini evento de sí encontrando oro. Pero acepta esta recompensa mágica por conseguir 129 puntos. Y caer en el puesto 744. Por eso nos dieron mil monedas del evento. Subimos a Félix a nivel 3. Y por acá les muestro los requisitos que se precisan para subirlo a nivel 4. Y nos aparecía una nueva misión. Y nos dice. Rayos, ¿ya es hora de comer? Pero si tenía que servir 15 raciones de pollo. Hace como una hora. Quizá debería explicarme. Mi amada y yo hemos decidido abrir nuestra casa a unos cuantos jovencitos adorables. Ciertamente, benditos sean, sus pequeños y revoltosos corazoncitos. Ah, demonios. ¿Por qué le doy tantas vueltas a mis decisiones? Debería ponerme a cocinar. Función parental. Misión secundaria. Envía a Félix a tarea. Ir a Island. Y esta misión demora 6 horas. La completamos y nos dice. Caracoles. A esto le llamo yo una buena sesión de ejercicio. Todo ha ido como la seda en la cocina. Pero sentarlos a todos a la vez para comer. Eso sí que es complicado. Debería instalar un par de docenas de arneces de seguridad en las sillas antes de la cena. Nah, ¿para qué? Seguro que no vuelven a destrozar mi vitrina de porcelana. También subimos a Vanélope a nivel 3. Por acá está de nuevo la bienvenida de ella delante del castillo. Bueno, ahí está. Y nos dice. La releche. Eso ha sido increíble. Y por subirla a este nivel no nos ha parecido ninguna nueva misión. Por acá les muestro los requisitos que precisamos para subir a Vanélope a nivel 4. Nos pide 5 fichas de wifi. 5 lado derecho de la medalla de héroe. 5 sombreros de orejas de Vanélope. 1.000 monedas del evento porque todavía no terminó. Después se va a convertir en magia esto. Y en 35 minutos llega nuestro parque. Y entramos al botón del evento y por acá nos muestra todos los personajes que podíamos conseguir. Eran 7 en 2 grupos y logramos tenerlos todos. Lo siguiente eran las princesas. Su disfraz de ropa cómoda. Acá están las 4. Súper lindas quedaron. También las conseguimos. Después están los objetivos del evento. Y lo primero que conseguíamos era a Ralph. Estuvo buenísimo porque era el otro personaje principal. Y todos íbamos a poder conseguirlos porque fue muy rápido. Pedía pocas fichas y era lo primero que había que hacer en el evento. Y después me sorprendió que lo segundo ya era construir el vestidor de las princesas. Esta atracción en vez de otra más clásica de Ralph. Y así seguían los objetivos del evento. Conseguimos un montón de cosas. Y estuvo buenísimo que nos dieran la posibilidad de conseguir algunas princesas. Y bueno, esperemos que más adelante agreguen a más con su disfraz de ropa cómoda, ¿no? Bueno, así quedó en mi parque. La zona de Ralph está bastante desordenada. Y además tuve que quitar algunas atracciones para poder colocar todo. Entonces, bueno, vamos a tener que reacomodar todo. Y por acá tenemos el vestidor de las princesas. Esta atracción está buenísima. Además que las princesas van allí y tienen misiones por cumplir. Tenemos además el edificio Niceland. Era el clásico del juego de Ralph el Demoledor. Teníamos que tenerlo. Esta era la única atracción que se conseguía con gemas. Por acá atrás tenemos los demás edificios. Sloth's Arrays, donde juegan carreras en la nueva película. Todavía no lo conocemos mucho. Lo mismo con Bustub. Acá está esta atracción. Y por detrás tenemos Internet. Allí está. Bueno, mis favoritas han sido, por supuesto, el vestidor de las princesas. Y el clásico edificio. Al menos por ahora que no conozco nada sobre la nueva película de Ralph. Me quedo con estos dos. Además, por allí podemos ver algunos establecimientos que conseguimos. Acá está el puesto de cerezas gigantes. Y al lado tenemos el puesto de pasteles quemados. Ah, y me faltan las decoraciones, que las tuve que sacar en un momento. Vamos a la tienda. Decoraciones. Y miren, tenemos para colocar la máquina recreativa de Giros Dati. Vamos a ponerla acá ahora. Miren, tengo más de una. Pero yo me voy a quedar solo con una. Y además tenemos en las decoraciones la máquina recreativa de Repara Félix Jr. También la vamos a colocar por acá. Y en la tienda, bueno, vamos a ver qué nos faltó en el evento. Miren, está el puesto de batidos y tortitas. Se consigue con 75 gemas. Y ¿saben qué? Yo en este momento tengo 73. Me quedan solo algunas horas para conseguir dos gemas más. Que es lo que me falta para poder colocar este puesto en mi parque. Porque después se hace más difícil cuando termina el evento. Todas las cosas que no conseguimos. Personajes, atracción, en la carroza, los puestos. Solamente van a estar en los cofres legendarios. Entonces, bueno, ahí es un poco más complicado conseguir lo que nos falta. El tiempo de construcción es al instante. Y produce 45 monedas del evento. Y algunas estrellas para subir de nivel. Cuando termine el evento, todo lo que nos pedía con monedas del evento ahora pasa a magia. Y dice que cada 8 horas nos da esto. Además de eso, también conseguimos la carroza Romper Ralph. Por acá la pueden ver en la carpa de los desfiles. También nos ayudaba con el evento a conseguir fichas o monedas. A veces nos da alguna gema también. Está muy linda. Por eso quise tenerla en el parque. Como ven, es la máquina del juego de Romper Ralph. Y como en forma de holograma podemos ver el edificio y Ralph allí adelante. Entrando a la parte de los cofres, me apareció esta imagen que dice. Encuentra cosas rompedoras en cofres radiantes. Ya les había comentado el otro día que ahora teníamos la posibilidad de abrir estos cofres. Que nos dan fichas de los personajes del evento de Ralph. Entonces, bueno, esa es otra manera de juntar cosas para los personajes que nos falten. Estos cofres radiantes se canjean cada uno con 25 gemas. Si no, al lado también aparece un paquete que se puede comprar con dinero real. Y nos dan 6 de estos cofres. Y si entramos a los cofres, por acá podemos ver las posibles recompensas. Dentro de los épicos tenemos un establecimiento. Y nos aparece este gorrito de Mickey en donde me muestra que puedo conseguir fichas de Vanélope. Que son épicas. Después dentro de los raros tenemos alguna decoración. Y también fichas raras que son de otros personajes del evento de Ralph. En especial, miren, está esta decoración que a mí me falta todavía. Es la máquina recreativa de Sugar Rush. Bueno, no sé si la voy a poder conseguir ya. Y también tenemos acá más fichas especiales. Que son del resto de los personajes también de Ralph. Y dentro de los comunes también nos aparecen más fichas. Entonces, como les decía, si a ustedes les faltan pocas fichas para algún personaje que todavía quieren conseguir. Tal vez esta es una buena oportunidad si tienen gemas para canjear y ver si les sale algo bueno. Sino, otra forma que les decía, por ejemplo, es adelantar las misiones también con gemas para poder avanzar más rápido. Ya sean las misiones que les falte por cumplir o en misiones en donde enviamos a otros personajes a conseguir fichas para algún personaje que nos falte. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así completamos todos los objetivos del evento de Ralph. En Ralph, conseguimos un montón de cosas, muchos personajes nuevos. Algunos todavía no los conocemos mucho y por eso como que no me gustó tanto, tanto. Porque no conocemos los personajes de la segunda película. Al menos yo todavía no la vi. Entonces, no sé, no me llama tanto la atención como el primer grupo de personajes que pertenecen a la primera película. Además colocamos un montón de atracciones. Vamos a tener que reorganizar todo el parque. Ya se los comenté. Próximamente vamos a hacer un en vivo para que ustedes me ayuden a organizar otra vez todo de cero. Yo estoy tratando de juntar todavía los 3 millones de magia que se precisan para la nueva sección que ahora está habilitada. Una zona que está allí al lado de todo lo que puse de Ralph. Vamos a ver si lo podemos conseguir antes de empezar a organizarlo. Pero me parece que no porque me falta un montón. Bueno, ahora sí, ya quedan muy pocas horas para que termine el evento. Hay que conseguir ya mismo todo lo que falte. Porque después va a pasar a los cofres legendarios. Más adelante lo van a poner allí los personajes, atracciones que falten. Y va a ser más difícil de conseguirlas. Así que esta era la oportunidad. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios cómo les fue. En si se trancaron en alguna parte. Si lograron conseguir los personajes que querían. O completaron el evento. Bueno, fue muy muy largo. Teníamos mucho tiempo. Pero bueno, también se hizo un poco pesado. Capaz con el tema de las princesas. A muchos nos gustó. A mí me encantó tener los trajes cómodos. Y por suerte ya las tenía. Entonces era un paso menos para hacer. Ese objetivo se salteaba. Y directamente pasábamos a conseguir el traje. Entonces ahí se hizo un poquito más fácil. Solo nos queda esperar la próxima actualización. Que esperemos que no sea un evento. Yo tengo la esperanza de que sea parte de la historia principal. Algo chiquito y lindo que puedan poner. Que nos den un descanso. Dos semanas seguramente está bien. Y en enero, ojalá que sí, haya algo nuevo para el parque. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!